Música Bueno, estamos en este momento con nuestros invitados, John Jairo Guaymarata. John Jairo Guaymarata es licenciado en Ciencias Administrativas, egresado de la Universidad Simón Rodríguez y tiene una maestría en Gerencia Financiera de la Universidad Rómulo Gallego. Se desempeña como el Coordinador de Organización y Técnica Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región Huárico. Al mismo tiempo, en esta campaña electoral para las elecciones parlamentarias 2015, fue el Coordinador de Organización y Técnica Electoral del Comando de Campaña de esas elecciones y tiene pues un extenso conocimiento de las ciencias actuariales y los trabajos estadísticos. Vamos a presentarle pues con John Jairo y a revisar algunas de esas cifras que arrojaron estas elecciones parlamentarias que recién llevamos el 6 de diciembre. Igualmente nos acompaña Carola Martínez, la compañera Carola Martínez, quien no necesita presentación para esto. Entonces, John Jairo, por favor, compártenos la información que tú tienes con los trabajos que hemos hecho de investigación. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, señor Carola, diputada, y buenas tardes a todo el pueblo huariqueño que nos oye a través de este programa Chasis Informo. Bueno, vamos a iniciar haciendo pues el análisis de los números estadísticos y para iniciar con ese análisis es bueno iniciar con el comportamiento histórico de las elecciones, cómo se ha comportado históricamente la votación de la revolución y la votación de la contrarrevolución en nuestro estado y eso nos va a permitir ir y conocer un poco cómo fue ese desenvolvimiento de la fuerza revolucionaria el pasado 6 de diciembre. Entonces, vamos a ir a la primera lámina que tenemos allí, en donde podemos ver cuál fue el desempeño de la revolución en estas elecciones pasadas el 6 de diciembre, donde obtuvimos un 33,75% del total de los electores que estaban convocados a sufragar este 6 de diciembre. Y mientras que la oposición tuvo un 32,42% y una extensión que estuvo en el estado, que es una de las cosas que es importante resaltar. Permíteme, John Jairo, para que nuestros televidentes y los que nos escuchan por radio también tengan una mejor apreciación de las láminas que estamos mostrando acá. Fíjense, nosotros tenemos mostrado y radioescuchas, pues pronto ya en breve tendrán ustedes una mejor explicación. Nosotros aquí se muestran diferentes elecciones. Tenemos las últimas cinco elecciones. Tenemos la elección de Asamblea 2015, que es la elección que acabamos de realizar. Tenemos la elección municipal 2013, fue la elección para alcaldes el año 2013. Tenemos la elección presidencial el año 2013, la presidencial el año 2012 y la de Asamblea el año 2010. Se escogieron estas cinco muestras representativas porque no son igual las elecciones regionales, las elecciones municipales, distintas a las elecciones nacionales. Cuando se está eligiendo un presidente que va a conducir los destinos del país, la gente se moviliza, la gente se mueve porque es la persona que va a conducir los destinos del país. Cuando estamos eligiendo a un dirigente municipal, la gente se moviliza mucho menos porque tiene muy importancia el gerente municipal, el líder municipal, pero estamos hablando de un municipio. Igual se equipara cuando están las elecciones regionales para el gobernador, pues también es un poquito más que las municipales. Cuando es por los diputados, eso es histórico y eso es en el mundo. Cuando las elecciones para diputados no movilizan la misma cantidad de votantes, porque lo que un diputado que se va a elegir o dos diputados, no tienen ese peso sobre la conducción del país, sobre la política del país, y no son líderes tan atrayentes y con tanto magnetismo como le es uno para presidente. Entonces, por eso son elecciones diferentes. No se pueden comparar las elecciones presidenciales con elecciones para gobernador, o elecciones para alcalde, o elecciones para diputado. Son rangos y categorías diferentes. Es como comparar a categorías que son totalmente distintas. Vamos a decir, uvas con topocho. Son cosas totalmente diferentes. No se pueden comparar. Se compara elección presidencial con elección presidencial. Elección regional podemos hacer un esfuerzo y la comparamos con municipales y con alcaldes, pero ahí podemos hacer un esfuerzo y compararlas. Ya con esta información vamos a revisar estas láminas. Fíjense, compatriotas. Nosotros tenemos, vamos a ver primero cuál ha sido el comportamiento en las elecciones de la Asamblea 2010. En las elecciones de la Asamblea 2010, la participación de la oposición con respecto al padrón total, todo lo que está inscrito, el 18% de lo que está inscrito en los electores, en los registros de electores, el 18% de esos electores eran de la oposición y fueron a votar en la Asamblea 2010. La oposición tiene una participación aquí en esta elección de diputados, participó al 18% de los registros del Consejo Nacional Electoral. Cuando hay la municipal, la próxima que le sigue es la elección municipal. En la elección municipal 2013 fueron a participar el 20%. Entonces son números similares. El 18% del padrón electoral votó por la oposición en las elecciones de la Asamblea 2010 y en la municipal 2013 votó el 20% de la oposición. Son números parecidos, 18 y 20. Pero cuando vamos a la Asamblea 2015 nos encontramos que estos números varían de una forma dramática, suben al 32,42%. Entonces estamos viendo que la oposición votó aquí a un nivel superior, muy superior al que había votado históricamente, porque si vemos para atrás las otras elecciones se repite el mismo patrón. Entonces la oposición votó un 32%, muy superior a lo que históricamente ha votado en elecciones regionales y en elecciones municipales. Bueno, aquí en Huarico seguimos también construyendo obras. Ya tenemos contratado un tramo hacia el sector La Fe, de dos caminos hacia La Fe, un tramo importante arreglando esa vía, esa troncal 13, terminando de rematar. Igualmente Puente Rojo, Las Palmas aquí en San Juan de los Morros. Nosotros inauguramos recientemente la avenida Costa Carlé, la avenida Costa Carlé, la avenida Costa Carlé, que es la entrada y ese puente no lo he inaugurado todavía. Hicimos un puente adicional, Sarasa no lo he inaugurado todavía, lo vamos a inaugurar. Inauguramos la avenida completa entrando a San Juan de los Morros, reinauguramos hasta la avenida Las Palmas. Ahora vamos a empezar a trabajar desde Las Palmas a Puente Rojo, que es el límite con el estado de Aragua, yendo hacia el norte. Ya vamos a trabajar allá en la troncal La Fe, y este año que viene vamos a consolidar las principales troncales y voy a empezar a trabajar con los municipios rojos, rojitos en el estado, con todos en general. Pero especialmente porque había estado trabajando en las troncales, que son las que atraviesan el estado, ahora vamos a ir con las que son ramales. Estoy pensando en Espino, estoy pensando en Cabruta, en la troncal 12 que llega a Cabruta, estoy pensando en la ramal que va de Guayabala, la Cazorla, vamos a buscar los presupuestos, porque este año consolidamos las troncales y empezamos a trabajar con las ramales. Eso es posible solamente en Revolución, eso es solamente posible aquí. Bueno, entre tantas noticias buenas, entre tantas cosas buenas, yo quiero darle, no un regalo, esto es un justo reconocimiento. Nosotros, revisando nuestro esforzado cuerpo de bomberos, nuestro esforzado cuerpo de bomberos, aquí en el estado de Huarico, hemos ido avanzando, progresando. Puedo decirle que en este momento, nosotros le asignamos ya 8 millones de bolívares este año de presupuesto. Claudia está aquí presente, que es la directora de presupuesto. Le asignamos 8 millones de bolívares para uniformes. Ya los uniformes se adquirieron y están siendo repartidos. Mandé a reparar también, le pedí al comandante, al teniente coronel Carlos Hernández, los problemas que ellos tenían con los equipos. Fue un presupuesto de 3,2 millones de bolívares que aprobé. Perfecto, muchas gracias, gobernador. Bienvenidos todos. Gracias por la invitación. Este logro se hace en Revolución. De verdad, en años anteriores, ya yo tengo 24 años de servicio en la institución que noblemente dirijo. Y de verdad, siempre lo hemos excluido en la Cuarta República. Y ahorita en Revolución, esto es posible. De verdad, adquirimos 7 vehículos. Hace el 2011, de los cuales ya tienen su tiempo útil de uso. Y sin embargo, usted aprobó también el crédito adicional para la repotenciación de esos vehículos. De verdad, estos uniformes de 8 millones y algo, 8 millones y 900. Esto para todos los cuerpos bomberos del Estado. Sin embargo, el único cuerpo bombero que pertenece a la gobernación es el de Chabón de los Morros. Aunado a esto, usted está haciendo justicia con todos los bomberos que no pertenecen a la gobernación. Sin embargo, usted los incluyó para darle su uniforme acá a bomberos del Estado. Tú sabes, Carlos, que yo siento muchísima admiración por nuestros bomberos, por nuestros cuerpos de bomberos. Son unos héroes anónimos. Los bomberos, cuando los necesitamos, es cuando nos damos cuenta la capacidad operativa. Y los bomberos, a pesar de esa significación que están anónimos, son muy humildes. Trabajan con mucha humildad. Uno los ve en realidad cumpliendo sus tareas, con los equipos en las condiciones que se encuentran, a veces con carencias de uniformes, a veces con un salario que no es justo, con un sueldo que no es justo. Y nuestros bomberos no se quejan. Nuestros bomberos trabajando. Yo siento una enorme admiración por los bomberos. Siento un enorme aprecio por el cuerpo de bomberos aquí en el Estado Huarico. En el cuerpo de bomberos del Estado Huarico ya no hay contratados. Antes la mayoría, habían 86 contratados bomberos del Estado Huarico. Eso no podemos aceptarlo. Son nuestros bomberos, nuestra gente que lucha por nosotros en las situaciones de dificultad. Cuando necesitamos a los bomberos, es porque tenemos el agua al cuello. Y entonces tenemos que garantizar que nuestros bomberos estén con esa capacidad operativa. La mística la tienen, la disciplina la tienen, la vocación de servicio la tienen. Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotros que darle los justos reconocimientos que necesitamos? Bueno, Carlos, yo le comentaba a Carlos antes de entregar, antes de comenzar el programa, que nosotros hemos decidido aumentar el salario de los obreros en un 100%. Aumentado el salario de los obreros en un 100% a partir del 1 de noviembre. Retroactivo al 1 de noviembre. Y el pago de los aguinaldos considerando esa nueva escala salarial. Vamos a ver esa escala. No sé si a los compañeros que nos ven por televisión pueden mirar esta escala. Para que usted vea, el bombero que menos va a ganar, el nivel más bajo de bombero, no es el distinguido, es el bombero raso. No se ve en esta tabla, pero el bombero distinguido va a ganar 12.440 bolívares. Viene de ganar un sueldo de 6.000 bolívares, más los ajustes que hizo el presidente. Entonces, le va a quedar el sueldo ahora un 100% de aumento en 12.000 bolívares. Y bueno, el sueldo del más alto de los bomberos va a quedar al nivel de lo que es un director general, de un director de la alcaldía, como corresponde. Fíjense ustedes, son sueldos atractivos, un oficial o un subteniente está ganando, va a quedar ganando 16.000 bolívares, un sargento ayudante va ganando 15.840 bolívares. Y bueno, eso es un sueldo justo, sueldo justo para nuestros bomberos. Yo sé que los bomberos se lo merecen. Y esto, eso es, como dicen, tumbando y capando. Así es. Tumbando y capando. Entonces, yo voy a firmar en este momento el decreto mediante cual autorizo el aumento de sueldo de los bomberos en un 100%. 100%. 100% retroactivo al 1 de noviembre de 2015 y el cálculo de las vacaciones, perdón, el cálculo de las navidades aguinaldo ahora en base a este nuevo sueldo. Muchas felicidades a nuestros bomberos, reconocimiento a nuestros esforzados trabajadores que así como lo hacemos y lo seguimos haciendo con la policía, lo seguimos haciendo con nuestros bomberos. Tenemos dos invitadas. Tenemos a Reina Sifonte, quien es jefe de la UVC, de la UVC Los Negros, en la parroquia Lezama, municipio de Monaga. Reina es docente integral, es maestra de escuela y ha trabajado en todos los grados, de primero, preescolar inclusive a sexto grado. Y nos acompaña también Jessica Flores, de la UVC UNEFA, del municipio Rivas, de la ciudad de Tucupido, de la UNEFA, la UVC de la UNEFA. Tanto Jessica como Reina estuvieron participando en las asambleas de UVC, de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hicimos el día 15 de diciembre acá en San Juan de los Morros. Yo quisiera escuchar por qué pueden opinar nuestra compañera Reina y Jessica. Primeramente, Reina, que nos diga, Reina, qué opina de la situación política actual, de cómo ve después de la coyuntura electoral que tuvimos, que en Huarico fue muy exitosa, en Huarico le dimos la mocha, le dimos, peleamos con una sola mano, una mano amarrada atrás y los derrotamos y los seguiremos derrotando porque en Huarico la revolución es irreversible como lo es en toda Venezuela. Como lo es en toda Venezuela, pero hay diferentes circunstancias que pasan en distintos estados. Entonces, Reina, ¿qué nos puedes aportar en este tema? Bueno, buenas tardes, agradecida de estar acá con todos ustedes. A nosotros nos pareció excelente, excelente la plenaria que se hizo en el Estado Huarico donde se manifestaron las bases. El Partido Socialista Unido de Venezuela lo caracteriza la unidad, lo caracteriza la lucha, lo caracteriza la victoria, como lo dijo Chávez. En estos momentos, todos los revolucionarios, todas las fuerzas patrióticas de aquí, de este país, debemos estar unidos para lograr ese avance. El que hacer ahora. Nosotros estamos agradecidos con ese pueblo huariqueño, con ese pueblo que tuvo conciencia a la hora de emitir el voto y que se empoderó de lo que decía Chávez. Esta revolución debe continuar, el camino es el socialismo, nosotros debemos salvar el país. Yo creo que Huarico fue esa fuerza espiritual, somos el corazón de la patria y por eso el corazón se mantuvo rojo. Así es, así es, Jessica, nuestro reina. Nuestro compromiso es un compromiso indeclinable. No lo ponemos de lado, no lo declinamos nunca. Nuestro compromiso se mantiene y se hace más fuerte con nuestro pueblo porque todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo es para nuestro pueblo, para lograr el objeto de nuestra revolución que es el pueblo. Jessica, ¿qué puede tú opinar? nos puede acercar a este tema. Buenas tardes, gracias gobernador por esta invitación. Realmente la plenaria fue excelente porque nos sirvió para criticar y autocriticarnos en que estamos fallando. O sea, nos sirvió para de ahora en adelante así como se está proponiendo desde allá arriba. Tenemos que revisarnos, rectificar, pero sobre todo reimpulsarnos. La revolución tiene que seguir adelante y en el municipio de Riva y en todo el Huarico se vuelve a demostrar que somos un Estado sumamente chavista y que somos fieles al legado del presidente comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Que somos leales a la revolución, que le somos leales también a nuestro presidente Nicolás Maduro y también a usted gobernador. Somos leales a este socialismo que tenemos y que tenemos que defender. Y que me permito decir que debemos defenderlo como sea, en el escenario que sea. Lo dije en la plenaria y lo digo acá también. Si es necesario que me coloque allá con unas cadenas para defender, para exigir que se respete, que se respeten las leyes, que se respete la constitución, que es la garantía de la soberanía, lo haré. Bueno, así lo haremos, así lo haremos, Jessica. Nosotros tenemos ese compromiso de vida y nuestro objetivo es la paz, nuestra revolución, siempre ha sido una revolución pacífica. Eso es nuestro objetivo, nosotros vamos a alcanzar nuestro objetivo, vamos a retomar esa posición de conducción y de vanguardia que nos corresponde, que nunca la hemos dejado. Un minuto para una reflexión antes de cerrar el programa. Bueno, mi recomendación es que continuemos haciendo de la revolución un proceso de enriquecimiento espiritual y que comprendamos que somos soldados de todas las vicisitudes que se presenten, somos soldados de Bolívar y somos soldados de Chávez, tenemos ese gran legado y que nunca permitamos que nos secuestren nuestra mente ni nuestros corazones porque esa es la principal herramienta de un revolucionario. Muchas gracias, Carolina. Bueno, con esta despedida nos vamos hasta la próxima semana, la próxima semana estaremos nuevamente en Chacín Informa con nuevas reflexiones, con nuevos análisis y ahora pues seguimos en nuestro gobierno de calle con el pueblo y para el pueblo. Tengan muy buenas tardes y feliz fin de semana. Chacín Informa Chacín Informa a la próxima semana y tenemos